Hola gente de YouTube, bienvenidos a otro video, perdón por no traer precisamente la máscara de tigre por el tiempo, hoy vamos a usarla con todo respeto al manotas, si no me fallo en la memoria que les decía la Blue Demon Señor, y aquí tenemos al llamante Nigga, perdón, negro. Buenos días, todos los vean, saludos aquí, hermosillo, llamante negro, el padre de todos estos perros, y tenemos de pasada a, buenas tardes a todo el público querido, me escuchamos a Juan Sin Miedo, mando a todos que nos están viendo, saludos a todos. Bueno, más bien va a ser un tipo como colapso de entrevista, más o menos, de la carrera de llamante negro, y aquí, yo mañana me va a ayudar en esto, así que, a ver, ¿cómo empezó esto el llamante negro? Es lo que quiero saber, ¿dónde comenzó? ¿dónde fue la historia? Pues, qué tal cosa haya sido, hasta bastantes años ya, eh, acostumbraba a visitar la lucha libre yo aquí en el municipio, y cuando nació un hijo el mayor, pues, le gustaba que me iba a hablar, eh, fue tanto el coraje él hacia mí, cuando, yo decía, pues los niños me van a los buenos, a los técnicos, a los técnicos, y cuando ganaba los malos puyos, se les daba, Ok, lo contrario, Exactamente, se daba los contratos, así que lo hacemos muchas partes, así que lo hacemos mucho el papá, Y cuando se pedía a los técnicos, yo le pensaba, ¡Arriba los rudos! Y como era un puerito, ya, ya, padre y familia, muchachos, y daban, Eh, soy abuelito, A pesar de ser el abuelo, El abuelito, Con mucho orgullo, Este, En un momento en que, Me dijo de tanto coraje él, Si tú estás grandote como ellos, ¿Por qué no te subes a ser con uno de ellos? Ah, de, de, ¿cómo se mató? Te retó, Te retó, La contestación mía fue decirle, Yo no puedo subir a ser, A ser con uno de ellos, Porque yo no sé hacer lo que hacen ellos, Pero yo te prometo, Que yo voy a entrenar, Y me voy a subir, Como la de uno promete una cosa, A un niño hay que incumplirse la garganta, Cuando pasó al paso de un año, Me dijeron que se podía subir, Y me subí con este nombre que estaba con Cervo, Él no se dio cuenta que yo iba luchando, Llevó su mamá, Cuando me presentaron a mí, Yo me subí al rey, Y empecé a echar madres, Y de todo, Cuando me bajé, Como él no me conocía, Me tuve que acercar, A que se que me viera los ojos, Que no sabes quién soy, Le dijo, Cuando volví a ver a su mamá, Dijo, ¿Quién es? Es mi papá, Le dijo, Cuando me bajé, Esa lucha que la perdí, Por cierto, La perdí, Me partieron en la madre, Me bajé y le dije, Todo lo que tú te propongas, Lo puedes hacer, Y yo se lo cumplí, Señores, Hasta la fecha, Yo me sigo poniendo la más, Me sigo haciendo videos, Madre, Pero hazme una pregunta, Tú también, Cabrón, Eso, Dejando que le explique, Tu espíritu, Guay, Que te va bien, Y cómo empezó este pleito, Porque los luchadores siempre andan, No siempre hacen miel sobre acuelas, No, Siempre es, Contéstale, Amigo, Este perro, Este perro, Que hoy a día le fuimos pareja, No es sentimental, No, Ya me hubiera asustado, Mucha libre, Este perro, De que te está riendo, Este perro, Pero, ¿Cómo se llama la bandera? ¿No? No, 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 Pero un nombre, ¿Qué era la facción del diamante? La facción del diamante? No, ¿Qué es? ¿Qué es el caballito que tiene? ¿Sí? ¿Tienes alcanza vos? No, resulta que ese muchachito Se me empezó a portar un poquito Quieres de ganar la lucha A quitarme en el momento Que yo ya lo tenía puesto Al frente me iba como un héroe Y posiblemente Salimos de mayo, hasta el momento estamos de mayo Hasta el momento Ahí la llevamos Dime si directo, por ahí hablamos Por ahí hay un chaparrito que anda aquí Un chamaco mocoso Mira perro Cuando tú traías las pinches pañales cagados Este cabrón se andaba partiendo De la madre en el rey cabrón No vengas a querer decirme que tú Que dos raquetazos a uno Conmigo no vengas a jugar Yo te parto tu madre cabrón ¿Y cómo se llama ese palomita? Máquina de palomita de maravilla Máquina de guerra Máquina de guerra Yo siempre tengo una pregunta ¿Estás basado en el cómic de Máquina de Guerra O nomás usas el nombre? Porque la neta te puede demandar Marvel ¿Sí o no? Máquina de guerra 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 ¿Quién quiere un enfrentamiento bacán con... Mano a mano Yacuantelero ¿Quién quiere ver si todavía le queda algo de... De aquellos años Máquina de guerra 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 Yo vengo a riar leones cabrón Yo vengo a riar... No vengo a riar mulas Si a riar mula está cabrón Imagínate a riar leones cabrón y te lo dice alguien que cuido caballo pero si pero que tanto tiempo podías hacer eso mira yo estaba retirado yo estaba retirado nada más que un tiempo un buen amigo sin miedo pero volví a topar empezamos a platicar porque con la máscara puesta de arriba en un ring seremos muy buenos rivales pero bajo del ring y sin la máscara como grandes amigos yo estoy pegado con la máscara arriba con la máscara eres uno arriba del ring con la máscara abajo eres la persona que eres realmente me reconoció que lo dijo fuerza guerrera arriba putazos, abajo abrazos así es si no llegó tiempo cuando invierno vengo los saludos con sus amigos todos un helado volvió a retomar algo de la lucha volvió a animarse porque llegó y me preguntó de las máscaras empezamos a platicar y como que le saqué ese emocionito que tenía dentro de volver otra vez a embastararse a volver a saber algo de la embastararse todo es una gran amistad y una gran embastar pero ¿quién se cae en la punta? ¿quién me cae en la punta? esa pichi maquinita de helado no sé qué tipo de no sé ni quién si no que era el enano ese pero es un enano ¿cómo se llama? que le quitó la máscara el chamuel chamuel no sé quién será no a chamuel le quitó la máscara a picomano pero yo ya se vino por acá para el museo que están hablando nomás del diamante nero que uno lo corrió por allá del DF ¿y dónde sale el nombre? lo que quisieras saber ¿el diamante negro? yo el nombre del diamante negro ¿y cómo o sea ¿cómo escojiste el nombre para el diamante negro? no, pero a mí me lo dio el diamante negro me lo dio el maestro mío el el este el el mastodonte 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 fue que pidió el nombre de llamarse negro se fue que por algo pues ven creo que estuvo muy no, yo no creo que yo no, yo no eso es un moririto pero sagrado ¿me vas a chaparra? ¿cómo te di? ¿cuál de todo? no, qué pasa no, no no, ese es perro ¿desconoces solo? Rosa, mi hija Carol no es sobrinar ese sí mi diamante negro ¿y tienes lo mejor provisto que uno siga tolerando pues no creo carnal traigo un sobrinito ahí es hijo es sobrino un nieto de eso de este de la verdad ya te he mandado videos acerca de ese niño sí, sí, sí ese niño no sabe no sabe absolutamente nada de lucha libre nada más que una vez me dio el taxi con el paleta un taxi se dio que tenía una máscara y le preguntan tío ¿y esto qué es? era mi joel y que pues hace el año yo luchaba luchaba con este nombre y que la puse y que la vio puesta y me dijo que si le podía regalar una a lo cual que nadie me había pedido una máscara ¿y qué es que hacemos la chica? no no es que le dijo si le regalo esta que tal lo compré si le va a cuidar le la regalo hasta la fecha no la saque de su mochila ¿no? y se suscribió el canal del Yoko One si conoces ese perro sí, ha tenido el gusto es un canal que se le hemos ahí con el Yoko One se llama Dinastía de la Ciudad del Sol ahora le voy a decir a Gustavito que se suscriba a tu canal sabe todos los videos le dice cómo empezó el video como tú como terminó sabe todos los nombres de los integrantes de la niñez de la Ciudad del Sol y lo llevé a sus primeros en su sitio de mis alibes y salió encantado fue su primer porque yo tiene 7 años él sabe de fútbol él sabía puro fútbol no sabía ni que existía lucha libre cuando vio la fantasía lo que es la máscara quedó encantado y hasta el momento no la saca las máscaras siempre la caracol te lo voy a traer para que le pongas una entrevista pero como no te puedo no te puedo platicar mucho de lucha libre porque nada más conoce no más al equipo de la dinastía de cualquier video de cualquier video de la gracia te puedo hablar y te puedo andar bien muy listo así 7 años 7 años pero muchas que crees que es lo más extraño que te ha pasado por la magia lo más extraño algo extraño bizarro fuera de lugar un fan loco que quieras tus gargajos no sé no, no, no lo más loco es lo que yo hago con la máscara yo nunca lo haría jamás lo haría en mi vida yo me pongo la máscara y soy una basura muy diferente muy diferente esto me puedo crecer con mi amigo quien sea hasta con una señora me pongo a la barra me pongo a lavar los pinches trances me pongo mal pero si la máscara ya no soy esa persona pero realmente cuando una fusión en Vallequino cuando vi a la señora ya bien prendida ahí abajo agarre a mi compañero y lo la hice exactamente donde estaba esa señora la quería yo presentarme enfrente de la señora que me estaba echando los tamales cuando lo agarre la señora le dije mire señora así le pego yo a mi vieja y cuando le dejo caer el raquetazo a mi compañero empezó a caer mi mamá y le dije señora vaya a lavar los trances ay ay salió lobo salió guapo cuando quise subir a mi compañero al ring yo nunca la vi y se llevó la zapatilla con el tacón y la zapatilla me lo pego la que tengo me partió me lo pego pero eso fue mi culpa porque era bastante mal mandado me lo merecía el aplauso del rudo son las mentadas así es así es el aplauso del rudo me pego si me está viendo aquí lo chico con un tacón con un tacón con un tacón con un zapatilla con mi cara en la cabeza no nunca te ha pasado algo más raro así de así no te no es que te bañen con cerveza con agua no te bañen con cerveza como que no si se ve no me tienes conmigo dame la cabana si no eso es lo que ha pasado no como esta que si le dieron el taconazo pero muchas veces pues uno no se puede meter con el público porque te te tienes por el tiro no obviamente o sea puedes interactuar con la querida ser enojada que te haga el enojado o sea si pero también como dice ver a una señora le pongo que se le puso alto por tu tengo que aguantar el taconazo no de que no hay otra es que me imagino la escena no o sea que si uno enojado ay el taconazo uuul o sea yo también no ya cuando nos metimos a carcar los todos empezaron a cuidar ya lasallas a pasar lasallas y realmente pues fuimos compañeros eso se pasó por pasado de no no es que se pase uno sino que al calor de la lucha o sea el resto habla adrenalina entonces pues aunque uno lo quiera la fuerza se ha casado lo que andas con toda la adrenalina si te dicen algo te prendes pero cuando es una mujer no puedes decir nada y aunque fuera un aficionado también depende como como te la situación como como esté la situación ha habido casos no que ha habido pleitos entre afirmanos de pro luchadores y de este no me pasó a me ha pasado a muy no me ha pasado se les pasa que te la rai y te digan lo que quieran o sea es lo que le gusta un luchador que te la reflete 20 30 veces es lo que me perdon el 10 al mayo o sea un luchador se sienta justo sabes que el aficionado te está diciendo hasta lo que no y uno se sienta justo pero ya que te falten ya lo estándote a los golpes o que te toquen y te requieran arrojarla más entonces ahí sí ya es diferente como te digo les ha pasado a muchos cuando es una mujer pues es ok todo bien todo bien no pasa nada pero ya que hubo una prueba acá te quiere golpear ¿sabes de qué me recordaste me recordaste al cavernario cuando perdió una lucha que fue el rin y estaba bien loco el cavernario ya me han pasado cosas muy raras pero pues los luchadores que se metaban al cavernario casi no todo le atoraban porque sabían que una mordida no se iban a escapar no olvídate que buena dentadura tenías conmigo la cavernaria no más pero te digo sabían que de una mordida no se iban a escapar no se iban a escapar conmigo no se iban a escapar estoy loco pero estoy consciente lo que hace jajaja no se iban a escapar tú sabes que en la geostie era el cavernario del murillo no el cavernario literalmente no bueno tranquilo y bueno por qué no volviste cuando sacaron un tonto era la boda de la capa que no volviste de la capa y saldíamos por celo así como era también la de la paloma que era caos sí caos no que era Arturo Rivera no Arturo Rivera era el perdón Arturo Peña Peña me lo necesito con queso me lo necesito para la paloma no 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 ya le dio miedo chile jalapeño pezolaco se lo sabe por arriba no yo lo que podía sacarle y salir 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 no lo único que puedo salir y salir es una teca me aunque te quiero jajaja peñafiel jajajaja jajajaja botejo la parte me provee todo mundo que bueno no no 4 No sé mi nombre, ¿no, Carlos? No, pero no creo que se haya oído. No se haya oído. Qué bueno que no vieron. No vieron nada. No vieron nada. ¡Vas a salir muchachas, no pasa nada, güey! Ya le dio miedo, mire. Ahí se quedó. Ahí se quedó. Pero es como los perritos asustados. ¡Ey! ¿De qué, güey? ¿De qué, güey? ¿De qué? ¡Ven pa' acá, güey! ¡Sí, güey! ¿Alguna lucha te recuerdas mucho? Un recuerdo muy bonito, ¿no? Bonito, podría decirlo, ¿no? Al que te hayan dado tu minucia arrastrada, güey. Algo que te haya dejado. Bueno, mira. Los intentos contra destroyers. Dime que destroyers, un usador local de fiel. Ese rato que no lo miro. No está recibiendo un camino. No sé qué, no lo sé. Cada vez que nos enfrentamos, yo yendo. Era garantía que nos pegábamos en la madre los dos. Era garantía que nos dejábamos revestados del pecho los dos. Ya había algo. De todo. Madrazo, chillazo, lo que sea. Con lo que traíamos en la mano, nos damos el amargo. Ajá. Porque bajando del reino, hubiéramos arriba hasta el reino, hubiéramos un abrazo. Ajá. Que la gente se quedara con buen sabor de... Un soli. Uff. Este... Antiguo Jim Solino. Jim Solino. Jim Solino. Ahora te lo voy a ilustrar. Así es. Cada vez que nos enfrentamos, yo y... Destroyer. La verdad es que si fuéramos arroz, todos lo dábamos todo. Bajamos. Y él, un diablo. Y rato. Nosotros nos vamos por mamás, la tierra. O sea, no me acuerdo. No es de este. No. Como directo a lo que es. Claro. Y al respetable. A lo que sí va a ver. A que... La gente se salía con un buen sabor de boca. Cada vez que luchábamos y lo respetamos. Me tocó mi ser el pareja con él. Me selecciono el sabor también. El respeto para él. Que también se acuerda de mis raquetas de ese perro. Ajá. Te acuerdas de él así. Te acuerdas. Te acuerdas. Te acuerdas. Te acuerdas. Apárate de Acapulco. Te acuerdas de la casa y que te quites aquí en la frente. ¿Qué te acuerdas? Con una silla. Con una silla. Con una silla. Algunos sillas también. No, y aquí tengo tus recuerdos perro. 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 Coronas le dicen. Aquí le dicen coronas. Aquí nosotros le decimos código de barras. Código de barras. Ahí le dicen coronas. Si alguien quiere probar un código de barras, ya sabes. No, pero yo todavía uso efectivo. No, yo todavía uso efectivo. No, yo todavía uso efectivo. No, yo todavía uso efectivo. Nada más una vez que me rompo la máscara, perdón. Ahí está pendiente. O sea, el pendiente sería que ustedes no se enfrentaran, ¿no? Sí, pero llegó un perrito chihuahueino aquí. No sé qué se quiere meter. Aquí eres ese famoso conmigo el perro ese. Vete a entrenar, pichimocoso. Vete a entrenar. Vete a jugar al basquetbol para que creas un poquito más, cabrón. O sea, el pico es un monstruo, conmigo el perro ese. Es el pico es un monstruo. Sí, el hombre es un monstruo. Esa esa mujer es las monstruas, cabrón. Recuerden que mi abuela me daba esas manos. Qué asco, güey. Qué asco, güey. ¿Qué pasó? ¡No, no, no! ¡Así, ¡Mini! A mí sí, ¡Mini! Mi papá sí mira, güey. Sí, es el caballo de mi papá, güey. Disculpe tu ruido de no haber crecido, pero creci de otro modo, vamos a decirlo, no creci de altura, pero creci de altura. Sí, a mí me dicen sacar de cúfiles, porque creci de los pendejos. Qué bueno que no te decían, ¿eh? No sé si es arte gancho que lo decían o no. No, no. Es como buscando a Waldo. No, hay que decir que eres falsa como calabaza. Gracias. La oreja. Ah, bien. Dos veces haré mi video involuntariamente. Involuntariamente. Bueno, digo, o sea, el enfrentamiento aquí es como que... Casi siempre es Caín y Aver, ¿no? Tú sabes que poniendo encima la máscara te concentras en tu personaje. Entonces te entras en el personaje y agarras la rebeldeidad, aunque sea tu compañero. Por eso, pues, bien. La agarras y... La agarras y... Pero tú sabes que la máscara es una y ya te la quitas y eres otra. Es una persona muy corriente, como bien dice uno. Y al final estás caminando. O sea... ¿Y apuesta? ¿La máscara, la máscara? No, no. Pues ahorita, por un momento, no. Ahorita estamos tranquilos. A echar la máscara para cualquier perro que quiera agarrarme aquí. Esta es mi máscara. Nos podemos rasgar la máscara ahí. En el calor de... Pero una apuesta ya... Eso ya es... Estamos hablando de... Un poco más arriba, un concepto más arriba. Y yo estoy 100% seguro que él no le gustaría poner su máscara. Y créanme que yo tampoco. Tú sabes que a ninguno echado le gusta poner la máscara. No, por supuesto. Tú sabes que si estás haciendo un hombre con una máscara... Y nada, porque te venga el primer reto, la apuesta. Y si tú sabes que aquel es mejor que tú. Pero... Si aquel sabe que es mejor que tú, te está retando. Y tú le aceptas el reto. Y si no ganas... ¿Cuál es el riesgo de...? Seguir arriba... O quedar al trabajo. Tú no vayas al trabajo. Con el nombre, con la máscara que traes, ya tienes fama. Ya la gente te acepta. Pero... Perder la máscara... Es muy hermosito. O es como un volado. A ver si te cae, a ver si te cae. Exactamente. Como te puede aceptar la gente sin máscara, no te puede aceptar. Como te puede relegar y aceptar un lado. Porque la gente te va a aceptar con tu máscara. Si has sin tu máscara, ya... La visión ya no te va a ver igual. Porque cuando tallas tú la máscara. Porque la máscara, atlea a la gente. Ya estamos a la situación. En el momento en que no se apretó... Este... ...hijo de... ...el Santo. Con... No voy a ver si era... O Katokuliopu. Que cuando ya le habían quitado la máscara. El hijo del Santo. Lo desprogramaron. A Katoko en otras dos... No. Katokuliopu le quitó la máscara... O a Tanks. A Tanks le quitó la máscara... A Kung Fu se la quitó, a Kato se la quitó, a Kato se la quitó, y a Blackman se la quitó. Pero recuerda que ellos la perdieron porque siguieron teniendo chafarma igual que Blackman. Perdieron la máscara y no perdieron cartel, siguieron igual. Hay unos que pierden la máscara y no perdieron nada más. ¿Por favor, no? Ahí tengo un ejemplo, el satánico y la criticana, cuando trajeron la máscara, la perdieron y dejaron hacia arriba. Igual que el Parador. Parador. El 1000% guapo. De guapo ya no le quedó. Está más guapo fue así, tío. Y eso que traigo la máscara. Y yo siempre me hice esa pregunta en las películas del santo. ¿Cómo te puedes enamorar de alguien? Tengo dos, la primera. ¿Cómo te puedes enamorar de alguien que tiene la máscara, la cara tapada todo el tiempo? Y la segunda es, la pregunta estúpida que hacen. Hola, ¿usted es el santo? Es el único ser vivo. Es el único güey que trae máscara. Es el único güey que trae máscara. ¿Cómo te enamoraste de este público? Ya salió bien güey. Y eso que está muy feo, güey. No, no, pues no, no. Todo era azul. Cambiaba mucho. ¿Cómo que sabe que cayó el 20? ¿Para mí qué? Le di agua de calcón. 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 No sé. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Algo hizo. Qué hacéis. Señora! ¡Que hacéis saludos a la cámara! Es la que me encanta la que a la que se daba cuenta, de lo que estaba trabajando ¡ Apúrate! Deja la bebida, cabrón. Deja las drogas. ¿Dónde las dejó? Era un cuadrado de baúl en los recuerdos de baúl Gracias No te quedes con el cambio, cabrón de la fija Es la propina Es la propina Bueno, ya para terminar, para no hacerlo más largo ¿Algo más que quieran agregar a la gente de Youtube para mis vagos? Pues que sigan suscribiéndose al canal de mi chaparrito aquí El vagito Y sigan viendo este perro aquí conmigo No va a pasar nada Les deseo lo mejor a toda la atención A todos los que sigan el canal de nuestro amigo El Vago Que lo sigan Suscribirse Que sea posible Y todos los demás que lo vean que se suscriban Saludos a todos y bendiciones Su amigo Juan Sin Miedo se despide Saludos a todos A toda la familia de L.O.L.L.L Bueno, yo solo soy un Raider que va de paso Y... Y este pues es... Se le bota la cariña de vez en cuando Pero compréndalo Es el llamado de la gente ¿L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.L.Lol